Los británicos decidieron abandonar la Unión Europea en el referendo del jueves, con 51,9% de votos a favor frente a 48,1% en contra, según los resultados definitivos. Como consecuencia, el primer ministro David Cameron anunció su dimisión, tras liderar una intensa campaña a favor de mantenerse en el bloque europeo, del cual el país formaba parte desde 1973. El pueblo británico ha tomado una muy clara decisión de seguir un camino diferente, y como tal, pienso que el país requiere un liderazgo fresco para llevarlo en esa dirección. Haré todo lo que pueda como primer ministro para mantener el barco estable en las próximas semanas y meses, pero no creo que sea correcto tratar de ser el capitán que lleve a nuestro país al siguiente destino. En contraste, el dirigente independentista Nigel Farage celebró los resultados e incluso llegó a decir que la Unión Europea está muriendo. El 23 de junio necesita convertirse en un feriado nacional, y lo llamaremos el Día de la Independencia. Como efecto del Brexit, las bolsas europeas caían en picada en la jornada con pérdidas de hasta 10% en la apertura, mientras la libra esterlina marcaba sus peores registros de los últimos 30 años y los inversores compraban alocadamente deuda alemana, amenazando con una nueva crisis financiera a la maltrecha zona euro. El Banco de Inglaterra se mostró dispuesto a inyectar inmediatamente 250.000 millones de libras esterlinas en liquidez. Mientras los países fundadores de la Unión Europea anunciaron una reunión extraordinaria el sábado en Berlín. El preludio de lo que puede convertirse en una pugna diplomática con Londres de resultados impredecibles para todo el bloque.